Yo que ya no te voy a estomar Y que no he tenido nada Te confieso que esta noche con tan solo una mirada Me dejaste en el reloj con un besito usando la convención Yo no necesito una mansión para negar un alunillo Yo solo te quiero a ti Tu voz puesta en la arena del sol Solo tu miedo No tengo más que peir Te quiero a mi lado De tu voz puesta en la hora Te quiero a mi lado Bailando la mi cántara Yo no necesito una mansión para negar un alunillo Yo solo te quiero a ti Tu voz puesta en la arena del sol Solo tu miedo No tengo más que peir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De tu noquito y enamorado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando en la noche a la hora! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando en la noche a la hora! Gracias.